La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador. Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo hoy les traigo una nueva entrevista, me encuentro en Lunapalooza después del concierto de Kid Keo. ¿Cómo estás? Cansado, pero muy contento. Me hiciste alguna masajita, me dijiste reciente, siempre quedas tan agotado después de un concierto, ¿no? No siempre, lo que pasa es que el concierto es que lo he dado todísimo, todísimo. ¿Cómo fue la experiencia de ver a la gente? Porque la verdad, yo no me esperaba que alguien español que viene de tan lejos llenara el Movistar Arena, mucha gente llegó y eso que hay muchos conciertos a la vez y prefirieron venir al tuyo. La verdad es que yo estoy muy agradecido, yo lo he dicho, yo he alucinado y cuando he visto una locura, por eso me he dejado la garganta, he llegado a un punto en el que ya ni me día ni nada, iba... La gente de principio al fin ha estado aquí, saltando, disfrutando, así que Chile está bastante picante, sí. Y aparte no es el primer concierto que das en Chile, estos días también hiciste unos shows en una discoteca y eso también te desgasta la voz, ¿cómo lo haces para guardar voz para Lunapalooza? ¿Cómo lo hiciste? Pues yo intento siempre medirme, ayer fue más tranquilito, aunque también me solté, pero tengo mis técnicas, hoy ya he soltado todo, ahora ya la voz, no tengo voz ya, tengo que ir al fisioterapeuta, ahora cuando vuelva a tomar té. Oye, ¿cuál es tu fórmula para desde España que tu música suene en Chile, en Latinoamérica, que son muchos kilómetros y aún así se escucha? Tenemos el idioma que es el español, pero también la distancia es un impedimento de repente, entonces ¿cuál es tu fórmula para que tu música suene tan lejos? Bueno, lo primero es que yo me he criado alrededor de gente de todos lados, entonces no tengo un vocabulario muy marcado, tengo cosas de muchos sitios porque he estado con gente de muchos lados. También internet hace que sea posible todo esto y no sé, supongo que le gustará lo que tengo. En Chile tiene harto público, se notó en Lula Palusa, ¿cuáles son los países que tienen más seguidores, según tú, o según las estadísticas que me imagino que tienes también? Argentina, México, bueno, España por supuesto, y yo creo que lo siguiente ya es Chile, Colombia, y de ahí ya me pierdo. Santo Domingo también, se ha dado para Santo Domingo. En Argentina se está consumiendo mucho trapo, ¿no? ¿Ha sido? Sí, claro, he hecho tres giras, hace ya muchísimo tiempo, Shara para los argentinos. ¿Y en Chile cuándo? ¿Esta es la primera vez o ya habías venido antes? Mira, hace seis meses hice una gira en Argentina bastante grande y el final de mi gira lo hice aquí en Chile. ¿Qué opinas tú de los otros traperos que son más cercanos al género del reggaetón? Por ejemplo, Bad Bunny, Gassetrap, John Zeta, Brian Myers, Noriel, todos esos artistas que son más cercanos al... Son traperos también, pero también hacen reggaetón. ¿Qué opinas de ellos? No los escucho, Shara para John Zeta. ¿Es el único que te gusta de allá de Puerto Rico y de esos lados? No, es el único, pero sí es el que más... no sé, lo respeto. Además conozco a su primo. Y por ejemplo, si te digo, ¿qué opinas de Bad Bunny, que es un gran referente o Anuel? ¿Igual hacen música distinta a la tuya? Claro, no sé. Yo lo veo más comercial, pero chill, ¿sabes? ¿Y lo tuyo no es comercial? No, no va por lo comercial. Tengo mis palos, pero mi esencia... yo la con... no sé realmente, no sé lo que... no sé. Actualmente, ¿cuál crees tú? En la radio no salgo. No, en los canales de YouTube vas a salir, así que gracias por apoyar. Oye, ¿cuál crees tú que es el país que actualmente está liderando el trap? Francia. ¿Francia? Yo no he escuchado mucho trap de Francia, yo creo que es por el idioma también. La piratina ya me finí, morré. Le grand francés, le pas lujé. Oye, aparte de... por ejemplo, Latinoamérica, ¿quién crees que la lleva en el trap? ¿Está Argentina, está Chile, Puerto Rico? A ver, yo creo que Puerto Rico por industria. Pero también ya llevan... repiten la misma medicina siempre, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Sí, como que explotó el trap en Puerto Rico y ahora como que ha disminuido un poco porque ahora están haciendo dance o no son fieles al trap. ¿Crees tú eso, no? No, no digo eso. Yo tampoco soy fiel al trap. Yo hago más cosas. Uno empieza vendiendo droga, pero si uno hace esto para no salir y ser cantante no va a vivir todavía lo mismo. El trap es una cosa, pero ya está. Hago mis temas de trap, pero también tengo vida. No estoy todo el día siendo malo ahí. No estoy todo el día viviéndome la peli, ¿sabes? Claro. Son parte de mi vida, momentos de mi vida. Sí, el resto de mi vida soy una persona normal. Pero tú vendiste droga en algún momento de tu vida, ¿o no? En algún momento, pero es Chile. Supongo que no andas vendiendo por aquí los camarines de Lulapalusa, ¿no? Andan unos policías por ahí. No, es Chile. No sé, yo soy cantante. Oye, ¿qué opinas de los traperos chilenos? Porque el trap también se ha expandido en todos lados, en Chile también. Shara pa' Pablo Chile, Pablito. ¿Es el único que te gusta? No, es el único que conozco. Bueno, conozco un par de más, pero... Draft Kila, por ejemplo. Draft Kila también. No he escuchado tanto, sé quién es, pero no he escuchado. Pero Pablito Chile es como el que está exportando música al extranjero. No sé, es el que me gusta a mí. Es el que además es pana de mis panas y lo ha cuidado, así que respeto máximo. ¿Y en Argentina, por ejemplo, te gustan los exponentes que hay allá? Me gusta Timo, Benz, Bluntet, Magic Q. ¿Tú tuviste ahí algunos, no sé si problemitas con Dukio o no? ¿Está solucionado eso? Está todo chill. ¿Y se podría esperar, por ejemplo, alguna vez un junta entre ustedes dos? No lo sé. ¿Sería bueno para el movimiento, la unión entre ustedes? De momento no estoy haciendo muchas colaboraciones. Estoy en Europa. ¿Hay alguna colaboración que es tu sueño, que algún día quieres hacerla sí o sí? Sí. Con gente que me... Bueno, a ver, sueño, no sé, que me gustaría hacer canciones. Con... ¿Algún trapero o quizás no trapero, cualquiera? A ver, no sé, voy haciendo... Tengo bastantes colaboraciones en mi disco nuevo. Ojalá que cantes con Pablo Chile algún día. Algún día, no sé cómo... ¡Hermano, what up! Oye, ya terminando la entrevista, háblame de los futuros proyectos. ¿Qué se viene de Kid Keo para todos sus fanáticos? Ah... Bueno, ahora dentro de dos semanas saco un tema con un puertorriqueño. ¿Quién? El Dominio. El Dominio, nega. Nosotros también entrevistamos al Dominio. Sí, se habla para el Dominio. Oye, ¿cuál, entre tú y el Dominio, cuál es más maleante? ¿Quién es él? ¿Él? Sí. Sí. Oye, para terminar, te puedo pedir si nos cantas un pedacito de alguna canción. Me imagino que te queda un poquito de voz para cantar algo, ¿no? Que va... Espera, 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 espera. La que tú quieras, tu favorita. A la cámara. Eran uno, dos y tres, los valientes mosqueteros, y el pequeño D'Artagnan siempre iba con ellos. Eran uno, dos y tres, esos mosqueteros. Tremendo, tremendo, Kit Keo, muchas gracias. Te agradecemos por darnos el tiempo. Tremendo show que vio el Lula Palooza. Vamos a poner por ahí algunas imágenes para que la gente vea cómo rompiste ese escenario. Espera, nueva música de Kit Keo y nuevas entrevistas. Hasta la próxima. La cuqueo, el empalador. La culeo, un taladrador. Le meto el dedo, dice por favor. La caliento, soy un radiador.